Es que yo le hablaba, yo le hablaba porque me preguntaba Freddy, que si ya echó las medidas de cómo va a ser la casa. Si ya echó las medidas y si ya tiene todo el material. ¿Ya hizo eso usted? Ya echó medidas, ¿cómo va a ir la casa? ¿Y el material ya lo tiene todo? Todo. ¿Segura? Sí. Ah, vaya. Ah, pues entonces es que él me decía que fuéramos a ver a dónde es que va a ser la casa. Para él ayudarle, dice que él le va a ayudar una autilla gratis también. Ajá. Ajá. Sí, entonces. Es que la casa está hecha, va. Ajá, pero es el ranchito que ya está así, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Que ya está de lado. Ya está bien. Ya se quiere acortar. El rancho de arriba no tiene lámina en la parte. Y aquí es donde Tito va a agotar todo. Todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. Y es donde es lo nuevo. Por eso yo le dije que él me decía, y si usted ya fue a ver, le dije yo sí, ya fui a ver, ya sé a dónde, ya sé cómo está todo, le dije yo. Pero no he grabado, le dije yo. Entonces él me dijo que si íbamos más tarde a ver y hacer un video para ver cómo está la situación. Ajá. Entonces por eso yo le hablaba para ver si usted va a estar más tarde. Ajá. Para ir a ver el lugar donde se va a hacer la casita porque dice que él va a ir a ayudarle unos dos días sin cobrarle. Sí. Ajá. Porque él trabaja en eso. Pero le dije yo que Tito le va a ayudar también a usted. Sí. Entonces Tito sabe un poco también de eso, ¿verdad? Sí. Entonces entre ellos dos se entenderían mejor. Sí. ¿Verdad? Y ya debería hablar. Entre los tres porque como ahí está aquí que están bien. Ah, pues ya serían tres. Entonces ya sería de buscar solo otro mozo bajo. Sí. O otros dos para hacerlo ligero. Porque como va a estar en los libros. Sí. Ajá. Porque ahí no hay espacio donde hacer una rancha para mientras. Allí solo es lo que se va a hacer. Sí. Botar y hacer. Sí. Ajá. Pero van a botar todo. Van a despegar toda la lámina vieja que está. Eso es lo que yo le decía. Y van a poner horcones, van a poner vías. No es que dios nos dicen que van a poner. Ajá. Entonces por eso le dije yo. Por eso le hablaba yo para ver si va a estar más tarde usted allí. Sí. Para ir a ver nosotros. Ajá. ¿Va a estar usted allí más tarde? Sí. ¿A qué hora va a estar usted allí? Sí, yo no salgo. ¿No sale? Sí, o hasta hay que venir. ¿La mañana sale? ¿Sólo en la mañana sale usted la tarde. ¿Sólo en la mañana? Vale. Sí. Ah, pues entonces vamos a ir más tarde para ir a ver la situación. Ajá. Le voy a hablar a Tito a ver si le dan chancecito un ratito de ir del trabajo. A ver si nos va a explicar. Sí, porque a buena mañana la ponen con mis papás. Sí, es que como está trabajando. Allá está trabajando. Si, y mismo trabaja con Miguel. Sí. Ajá. Entonces vamos a hablar con él si puede llegar. Así es que hable. Para que se entiendan ellos dos. ¿Qué la van a hacer? Ajá. Por lo menos este Freddy le va a ayudar a levantarlo. A ver. Ya de ahí pues los demás arreglos ya lo quedan haciendo poco a poco. Es que yo me quiero apartar porque vaya. A mí se viene la casa. Pero ya que me quiere estar. Hacer un, hacer un, hacer un, hacer un, un torrilito allí y ahí los pollitos. Sí, un pollito en que sean poquitos. ¿Eso quiere usted? Sí. Ajá. Por eso es que quiero estar en mi ranchita aparte. Ajá. Pero ya con esos pollos no va a poder salir tanto. Ajá. Ya con esos pollos no va a poder salir todos los días. No, no. Porque a la hora es de hacer la comida, el agua y todo. Ajá. Ajá. Estas horas ya no van aquí, ya desde la casa. Ya se, son los que tienen que regresarse más luego. Sí, a las media, a las diez. Ya, ya le va a salir como cuando uno deja un cipote chiquito. Sí. Sí, así le va a pasar. Ah, pues. Entonces ahí les explica a ellos porque ellos son los que la van a hacer. ¿Nosotros qué? Si nosotros solo hablamos y nos imaginamos, nosotros no sabemos nada. Ajá. Estás hablando si a Tito que van a llegar más tarde. Le voy a hablar yo a Tito ya cuando vayamos a, en camino para que le diga a Don Toño que si le da permiso de platicar con, de ir a platicar y ver con Freddy allí va. Sí. O como le digo, ellos dos saben de eso, ellos dos se podrían entender mejor. Sí. Ya yo qué, si yo solo voy a mirar y con eso no hago nada. Ajá. Así es. Sí. Entonces vamos a ir a más tarde a eso. Por eso le hablé yo. Sí. Porque me dijo él, háblele a ver si va a estar ella más tarde en la casa. Sí, yo tengo varias láminas, maderas, corpones. Ajá. Todo lo que le he comprado son clavos. ¿Los clavos? Sí. Pero yo lo que le preguntaba si ya echaron medidas es que el material que hay alcance porque usted me dijo que unas dos láminas tenía. Ahí te los iba a dar más a la casa. Bueno, mire, lo importante es que se arme el techo de ahí de los lados poco a poco. Ah. Lo importante es que se arme el techo, le digo. Sí. De ahí de los lados poco a poco. Sí. ¿Verdad? Se quiere ir de arriba, le dije. Sí. De ahí de los lados para mientras que sea el plástico, se le pone. Sí. Mira la tortuga. ¿En la leña está subida? No. Ya con las piernas. Ya sé. Esas tortugas son listas usted. No pudo. ¿Está subida? Pues entonces vamos a ir más tarde a ver eso. ¿Ven? Sí. Yo dije, me dijo Freddy, háblale a ver si está en la casa porque así puedo irle por gusto. No. Es el pica de niña. Ah, del pica de niña. Cuando me dice uno. Oiga, ahí háblame. Además suena duro. Sí, que suenan duros hasta lejos. Sí. Y lo bueno es que me dejó el número nuevo en tierra. Ah. Lo bueno es que me dejó el número nuevo en tierra. Sí. Si no me hubiera costado. Está bien. Sí. Ah, pues miren. Así es entonces. Vamos a ir a ver eso, a ver qué tal. Primeramente Dios, podamos hacer algo y haya una persona de buen corazón que pueda ayudarle con lo que falte. Ya para abajo, el que se cante, se le pone de pronto. Sí. Sí, aunque yo pienso que en vez de estar gastando en carpeta, porque también la carpeta es casi al mismo precio de la lámina. Pienso que mejor se puede ir comprando aunque sea de una en una las láminas y irla poniendo poco a poco, ¿verdad? Sí. Pues sí, porque ya comprar la carpeta y estar ahorrando por las láminas ya sería gasto doble innecesario el de la carpeta. ¿Verdad? Pienso yo que sería mejor ir comprando una aunque sea de una en una. Porque ya ahí ya no me va a empezar a ir. Ajá. Voy a ir a meter al día a los de la alcaldía que me dijeron que me haría diez láminas. Ah, pues no, mire, como Freddy quiere que ya se empiece con lo de esa casita, entonces vaya hoy o mañana. Porque luego ellos ya cuando creo que entran a vacaciones de diciembre. Tengo cinco que me llevan ahí y tengo diez de pronto. ¿Tiene diez? Sí. Ah, pues no, mire, imagínese arriba ya los dan. Faltan, faltan bastantes, faltan láminas. Por eso le digo, con esas diez, pero quedaría bien angostito porque mire, aquí hay, aquí está una, una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta por ahí llegaría. ¿Cinco a cada lado no es nada? Ajá, serían por lo menos diez a cada lado, arriba. Ajá. Sí. Para que le quede por lo menos como por así, rachito. Sí. ¿Entonces? Sí, o sea, prácticamente ahorita no tienen ni la mitad de la lámina. Oye, en alcaldía, ¿qué? Me pueden dar la lámina, May. Oye, tú dices. Ajá. Vaya hoy en la tarde o vaya mañana, dígale que ya va a empezar a hacer la casita. Ajá. Así dígale, que si le van a ayudar, pues que se pongan las pilas y si no, que le digan de un solo que no, dígale. No lo estén engañando a uno, así dígale. Sí. Porque a veces hay con mentiras, con mentiras se llevan a la gente solo porque es humilde. Así es. Y luego se hacen los otros. Ajá. Pero no vaya a ser un rico que tiene dinero, así rapidito rebuscan y le sacan lo que hay que sacar. Ah, sí. Entonces por eso le digo, a uno que es humilde, se lo llevan solo con mentiras. Sí. Sí. Entonces, este, vaya ahora o vaya mañana. Ajá. Porque sí se necesita eso. Qué alergia me ha dado. Ajá. Entonces vaya hoy en la tarde o vaya mañana a ver qué le dicen. Porque sí se necesita. Ajá. Como le digo, aunque sea, armar arriba y de los lados, pues poco a poco. Pero lo de arriba se necesita. Sí. Porque por lo menos serían unas diez láminas a cada lado. De arriba serían unas veinte. Pienso yo, como le digo, yo solo pienso y me imagino, pero, pues los que saben son los que. Sí. Ahí le explicaría a Freddy más tarde eso a usted. Porque como él es el que sabe de medidas y cómo van las cosas, yo no. Sí, yo no sé nada, yo solo hablo. Sí. Entonces habría que ver qué dicen ellos. Hay que hablar con ellos. Sí. Sí. Para que ya tenga su casita y esté tranquila ya. El otro invierno no sufra tanto. Y ya empiece a echarle pollo. Vean. Sí quiero conseguir pollos, pero yo pollos indios. Ajá. Pero. Es lo que el pollo indio cuesta más para que crezca. ¿Eh? El pollo indio cuesta más para que crezca, Lesslie. Crezca. Sí. Ya si usted los quiere para negocio, tiene que ser de esos cheles de engorde. Sí. Y ahí he visto bastantes. Cholos así. Sí. Pero también esos pollos son delicados. Con naritas se mueren. Sí. Sí. Delicados, sí. Con medio que los voltee a ver más, ya caen muertos los animales. Ajá. Oye, cuando está frío, los naritos se mueren. Rapidito se mueren. Sí. Sí. Tienen que ponerles un calentón. Sí. Ajá. Pues entonces así vamos a quedar, niña Jesús. Ahí voy a ir más tarde yo allá donde usted. Ahí. Sí. No sé, no sé cómo a qué hora más o menos, pero yo digo que por ahí de las tres en delante. Ajá. Ajá. Sí. Porque esa gente se están trabajando. Después que salgan de trabajar, bueno, creo que van a hacer la excepción de salir antes del trabajo. Ajá. Sí. Porque por eso me dijo que le hablara a ver si va a estar más tarde para no descansar. La hora del almuerzo, lo iban a hacer de un sol. Ajá. No, tío, solo en la mañana que vengo aquí. Ay. Para conseguir algo, le íbamos para acá. Sí. Te íbamos algo. Solo la ventana mantengo abierta. Sí. Ah, pues tiene la mañana para irse a rebuscar. Ajá. Y ya en la tarde ya la vayamos ahí a nosotros. ¿Vean? Sí. Sí. ¿Y ya había tomado café? ¿Ah? ¿Ya había tomado café? No, ahorita te llegue. ¿No quiere que le haga una lechita? Una leche me tomé en la mañana. Ah. Sí. No, porque yo le había hecho una lechita porque es lo único que tengo que darle ahorita. No, ya tomé leche. ¿Ya tomó leche? Sí. Vale. Sí. Ah. Yo tomé un puño a leche y una galleta. Ah, no. Pues con eso aguanta para llegar ahí. Sí. Ah, pues. ¿También es todo? Ah, pues.